Buenas noticias para los viajeros. El Valle del Cauca asegura el servicio de trámite y expedición de pasaportes más allá del 2027. En Consejo de Gobierno fueron aprobadas las vigencias futuras para este proyecto estratégico. Con estas vigencias futuras garantizamos que en ningún día del año nosotros tengamos que dejar de expedir los pasaportes y una vez termine este periodo, el primero o segundo de enero del 2028, pueda seguir permanentemente la expedición de pasaportes y no exista ningún traumatismo en las oficinas del departamento del Valle del Cauca. Durante el periodo 2024-2027 se proyecta un presupuesto de 49.838 millones para asegurar inversión en infraestructura tecnológica, capacitación de personal y la operación continua del servicio de expedición de pasaportes. Con este proyecto ya catalogado como un proyecto estratégico, avanzamos sobre las vigencias futuras para poder sostener la expedición de pasaportes y de esta manera cumplir también con el convenio que tenemos nosotros con la Cancillería y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Gobernación del Valle expide entre 15.000 y 20.000 pasaportes al mes. En la vigencia 2023 se expidieron más de 214.000 pasaportes en el departamento.